Para la gente de Pergamino que está aquí presente esta noche, por todos lados los veo. Estoy desahuciado por tu esperanza y mi anhelo, que vamos a ser mi alma, adoraré tu recuerdo, rogaré que seas mi amiga. Ya que otra dicha no tengo, de quererte como ansiaba, porque olvidarte no puedo, y aunque no te vea nunca, eternamente te veo. Con los ojos, de la mente, y hasta en la idea te llevo, y a cada instante te extraño, aunque ya no soy tu dueño. Yo no me explico la causa, para mí esto es un misterio, que me sorprenda la aurora, sin conciliar con el sueño. Y que tú seas tan mala, con el que te fue sincero, y eso que tú me juraste, una tarde amor eterno. Mi corazón ya no ama, el pobre se encuentra ajeno, hoy te amo con la cabeza, con la locura del genio. Y era Dios, no me contagie, la locura de este ciego, porque entonces tú sabrías, lo que es sufrir mi infierno. Y como te quiero tanto, que no lo sufras prefiero, ya ves que no soy tan malo, desde que te vi fui bueno. Y yo seré mientras vivo, por quien tuve mis rebelos, que me habrán hecho tus ojos, que me encuentro tan enfermo. ¡Gracias!